Pero fue apenas, hace 17 años, yo tenía 19, fue poco después de la muerte de mi mamá, y yo no sabía cómo me ganaría la vida. En la escuela solo llegué a la secundaria, para quienes no conocen mi historia, trabajé en un centro de rehabilitación de drogas durante unos tres años, entré a trabajar ahí a los 16 años, y ganaba 50 dólares al mes. Además de los 50 dólares, me daban casa y techo, un lugar donde dormir. Recaudábamos dinero para el lugar, para que otros chicos pudieran entrar, dejar las drogas y aprender otra forma de vivir la vida. Así que durante tres años, me dediqué a andar por las calles y a las oficinas para preguntar si les gustaría ayudar a chicos con problemas cambiar sus vidas para siempre. Básicamente, toda mi vida he estado en situaciones en las que he tratado de ayudar a otros chicos como yo, que no quieren vivir la manera en que me criaron, en la clase de barrio en la que yo crecí. Mi vida familiar no fue buena. Conocí a mi verdadero padre hasta los 21 años, y me sentía muy comprometido no solo cambiar mi vida, sino ayudar a recaudar dinero para otros chicos para que puedan entrar y corregirse. Así fue como empecé. Ese fue mi primer trabajo. Éramos unos chicos intentando hacer un mundo mejor para la gente. No ganamos dinero con ello. Después de que dejé ese lugar a los 19, conseguí mi primer trabajo de verdad. Recuerde que yo no contaba con estudios ni nada por el estilo, así que con mis antecedentes no había una oportunidad para mí. Ni la gente que me guió la mayor parte de mi vida me dijo alguna vez que como persona puedes convertirte en alguien grande en esta vida. Esas nunca fueron mis circunstancias. Consiguí empleo en una tienda de ropa. Estaba a dos cuadras del sitio donde abrí Herbalife International. El lugar se llamaba Executive Tailored Clothes. Ahí trabajé a mis 19 años, junto después de que murió mi mamá. Ahí vendía ropa y ganaba $1,200 dólares al mes. Trabajé tan arduamente como pude. Tenía una excelente actitud. Tenía la misma personalidad que tengo ahora. Si hablan con los hombres mayores que me conocieron cuando tenía 16, era un muchacho agradable, tenía una linda personalidad. Quería cosas buenas para mí y para los demás. Pero por más que trabajaba, no podría mejorar la vida en esas circunstancias. Les estoy contando esto porque anoche recibí una llamada al llegar a las 2. Encontré una nota esperándome. Uno de los hombres con los que trabajé en esa tienda de ropa me llamó ayer mientras andábamos en las juntas. Le hablé sobre la oportunidad Herbalife por primera vez cuando abrimos nuestra compañía. Piensen en ese hombre. Es alguien que me conoció cuando vendía ropa. Y también cuando empezamos con la oportunidad Herbalife. Poco después de que estuve en el negocio de la ropa, me invitaron a mi primera junta de esta clase. No fue en Herbalife. Fue una compañía llamada Slender Now Products. Cuando oí hablar acerca del producto para adelgazar y el mercadeo multinivel, nunca había oído algo igual en mi vida. El patrocinador en esa compañía, un hombre llamado Boot Bell, su asistente estuvo aquí este fin de semana observando todo y quedó completamente atónita. Fue la primera vez en mi vida que me dijeron que podía ser más. Pero lo más importante para mí fue que vi un producto que podría ayudar a la gente a bajar peso para que no tuviera que sufrir como mi mamá. Esa compañía no duró mucho tiempo. Se fue a la quiebra. Me involucré en otra compañía relacionada con perder peso. Esa compañía también se fue a la quiebra y me dije, en esos tiempos, yo apenas tenía 22 años. Decidí que dedicara el resto de mi vida a ayudar a la gente a perder peso. Había estado con un par de personas que se habían ido a la quiebra y les dije, lo único que yo quiero hacer es ayudar a la gente. Yo lo había hecho desde los 16 años, recaudando fondos, pero mi principal empuje en la vida era ayudarlos a bajar de peso. A partir de ahí, ya conocen la historia. Contacté a Dick Marconi. Conocí a Dick Marconi porque le había sido fabricante para una de esas compañías. Le expliqué a Dick lo que quería hacer y le pedí ayuda con el producto. Él produjo toda la línea de los productos de Herbalife y yo eché a andar la compañía. Pero volviendo a por qué les conté esto, la primera junta que tuve en Herbalife, ya han oído que llegué con una bolsa llena de polvos y les dije que aunque no lo crean, llevaríamos el producto por todo el mundo. Uno de los que estuvieron presentes en esa primera junta era un amigo mío que trabajaba en la tienda de ropa y me dijo, como él me había visto fracasar en el negocio de ropa, había visto quebrar a la primera compañía para bajar de peso y había visto quebrar a la segunda compañía, en ambas compañías yo había ingresado al negocio. Por lo tanto, cuando abrí Herbalife, él dijo, no dará resultado ni de broma. Hughes será un fracaso, pero logré que consumiera el producto y me llevó prospectos y siguió llevándome prospectos. Finalmente ingresó al negocio y entonces renunció a la compañía. Esto sería, yo diría, hace unos 12 años, más o menos. Y él me llamó anoche. Aún no me he podido hablar con él. Le devolví la llamada esta mañana, pero no me contestó. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre como él, que conoce la historia, que la vio cuando empezamos, que fue exitoso, que dejó la compañía, vio que su línea descendiente fue exitosa y se enteró de lo que estaba pasando aquí en Orlando. Él sabía que vendríamos, pero no sabía que nos íbamos a adueñar de toda la ciudad. Y se entera de lo que está pasando. Obviamente toda la gente que conoce el producto y le cuenta para decirle que está loco si no hace el negocio Herbalife. ¿Cuál es la diferencia entre él y la persona que gana un millón de dólares por año en Herbalife? La respuesta, y quiero que lo anoten, no hay mucha. Esa es la respuesta. El hecho es que Eric Nuremberg tiene todo el talento necesario. La realidad es que Eric tiene todo en la vida para tener la capacidad de llegar a donde quiera en la vida. Aún así, se siente infeliz con su situación. Es muy infeliz en su trabajo actual. Y aún puede aprovechar el momento más oportuno en la historia de la compañía si hay un buen momento para empezar. Es este. Olvídense de hace 15 años. Si vas a ingresar a esta compañía, que sea ahora. ¿Cuál es la diferencia entre la persona que tiene éxito en Herbalife y la persona que sigue en la quiebra? En la misma situación infeliz e insoportable de la que tanto se queja con su esposa al grado que maltrata a sus hijos porque odia su trabajo y no soporta su infeliz realidad y ni siquiera le da buen ejemplo a sus hijos para que sus hijos puedan ver una mejor vida. ¿Cuál es la diferencia entre esa persona y la persona que no lo logra? La respuesta es que no hay mucha. Lo que estoy tratando de decirles es que cuando se vayan de aquí tendrán que tomar decisiones. La única diferencia es actuar con la información que han recibido. Lo único necesario es dar un paso adelante. Son decisiones diarias que uno toma. Tener el valor de colocarse el botón cada mañana y salir a hablar con la gente. Salir a colocar ese volante una vez más. ¿Pueden ustedes lograrlo? Si estas otras personas pueden lograrlo, la gente que han visto aquí en estos días. ¿En serio? Pero ¿saben qué es lo triste? Seguramente, aquí estaremos en 1995. Por cierto, he estado diciendo nueve meses y diecisiete días. Son diez meses y diecisiete días. Un pequeño error. Es Navidad. ¿Cuál es la diferencia entre ahora y la siguiente Navidad si este hombre no hace algo diferente? Sus circunstancias serán las mismas en la vida a menos que las cambie. Si ustedes quieren que las cosas cambien, tienen que hacer algo diferente. Tienen que colocar esos volantes todos los días. Es un poco de tiempo que hay que dedicarle todos los días. Yo no llegué aquí más que enfrentando los retos que se presentan todos los días y haciéndolo una y otra y otra vez. No hay una junta a la que puedas venir. Se aprenden muchas ideas en esas juntas. Se aprenden muchas técnicas nuevas. Se aprenden muchas cosas nuevas. Pero en resumidas cuentas, son pocas las cosas que podemos hacer. Usar los productos regularmente. Seguir hablando con la gente. Llevar alguna clase de botón. Sea nuestro botón de Herbalife. Sea el pin de diamante. Sea el pin del equipo del mundo. Alguno de los atuendos de Herbalife. O lo que sea. Hacemos algo por poder hablar con la gente. ¿De acuerdo? Algo. Sea lo que sea. Repartir volantes. Lo que sea. Y hablamos con la gente. Pero si toman estas tres cosas, promovemos el negocio, obviamente. Han oído cosas maravillosas este fin de semana y oirán más mañana. Pero todas las personas exitosas que han oído y las que hablarán mañana, ¿qué tienen todos en común? Regularidad. Eso es lo que tienen. Se enteraron de una nueva información y pusieron manos a la obra. Eso es lo único que no tenía el hombre que trabajó conmigo en la tienda de ropa. ¿Saben qué fue de él? Tiene un tipo de daño cerebral. En mi opinión, el peor tipo de daño cerebral pensó que si podía ganar 10,000 dólares al mes en Herbalife, seguro podría iniciar otro negocio y ganar 20,000 al mes. Se le ocurrió la brillante idea de que si aquí ganaba 10,000 al mes, le funcionaba bien, ¿por qué no iniciar un negocio totalmente diferente y ganar 10,000 dólares más? Les diré cuál fue su error. No era un hombre de negocios brillantes, no sabía administrar dinero, no supo qué hacer con su negocio, no contó con que tendría que contratar abogados para iniciar el negocio, que tendría que administrar empleados, que tendría que hacer todo lo que requiere manejar una compañía. Se le olvidó que una de las razones por las que ganaba 10,000 dólares al mes era que no tenía que lidiar con empleados, no necesitaba abogados, no tenía que administrar el inventario y no tenía que hacer todo lo que cualquier negocio implica. Solo tenía que usar los productos, llevar el botón y hablar con la gente. Y con eso ganó 10,000 dólares. Nunca se le ocurrió, esto es increíble para mí, nunca le cayó en mente de que si ganaba 10,000 dólares usando, llevando y hablando, si seguía haciendo, podría ganar 20,000 al mes. Pensó que tenía que abrir otro negocio. Adivinen qué le acabó, quebró con esa compañía. Durante los siguientes tres años, sus cheques de regalías absolutas sin trabajar, pagaron su bancarrota. ¿Cuántos quieren vivir la vida buena y tener ingresos extraordinarios? Lo que signifique para cada quien, para algunos serán 5,000 al mes, para algunos son 8,000. Les diré lo que una vida extraordinaria es para casi todos. Poder duplicar el dinero que ganas en estos momentos. Sería bastante extraordinario, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo hacer para duplicar lo que ganas ahora? Siendo consistente, sin perder la brújula, no dejar que la gente te desvíe, no hacer caso a la negatividad de tus parientes, de tus distribuidores, no dejes que la gente te desvíe. Siempre habrá gente que intentará desviarte cuando te vayas de aquí. Habrá quienes se burlen de ti y eso, hazlo por hecho. ¿Alguien se ha burlado de algunos de los presentes? ¿Estás locos por ponerte el botón? ¿Qué eres? ¿Algo así como un guru? ¿Qué son? ¿La raza del botón? ¿Verdad? ¿No? La gente pregunta si ingresaste a alguna secta. Entras a tus parientes, preguntan, ¿estás en la secta de los Moonies? ¿Qué está pasando aquí? Sí recuerdo que Alan Lawrence nos dijo, me encanta esta historia. Su hermano, que era muy rico, le dijo, escucha, si vas a llevar el botón cuando vayas a comer conmigo, Alan, mejor come solo. Y él respondió, comeré solo. Les puedo garantizar algo. Cuando Alan Lawrence llegue a casa con su cheque, su hermano le llamará y le dirá, Alan, ¿quieres ir a comer? Así que, habrá cosas que te desvíen, habrá gente que se burla de ti, pero te diré que vale la pena. La gente que se burla de ti, incluso la gente que consume los productos, luego te llaman y te dicen, creí que estabas totalmente loco con el botón que portabas cuando me detuviste en el centro comercial. Pensé que eras un loco, pero he consumido los productos durante tres días y me siento muy diferente. Y cuando empieza a bajar cinco o siete kilos y de pronto su esposo deja de burlarse de ella y le dice, mi amor, eso que bebiste el otro día me pareció una locura, pero ahora eres, pero ahora luces muy bien, cariño. ¿Me entienden? Pronto son once y veintidós kilos y pronto el esposo usa el producto y pronto los niños están emocionados por el aspecto que tiene su mamá. Ya saben cómo los niños son cuando su mamá está a dieta. No mamá, no, no hagas otra dieta. Cuando bajas de peso te pones de mal humor y hasta pateas al perrito, ¿verdad? Y toda la familia baja de peso y pronto compran ropa nueva y lucen muy guapos y tienen una actitud fuerte y pronto los vecinos prueban el producto, pronto todos los de la manzana lo consumen, pronto todos llevan sus botones. De eso se trata, ¿de acuerdo? De eso se trata realmente. Este fin de semana tuvimos un hombre muy interesante para mí. A través de los años he seguido reclutando personas que pensaron que estábamos locos. Luego de un tiempo los convences. Les dices que es magnífico, increíble, extraordinario, hay personas a quienes se los he dicho 900 veces y aún no lo entienden. Finalmente lo conseguimos y durante todos estos años había oído de Herbalife que somos increíbles, que somos fantásticos. Es la primera vez que viene a una extravaganza. Lo conocemos hace 11 años. Él no lo podía creer. Quedó 100% impactado. Y así es siempre para todos. Todos piensan que es una locura. Todos piensan que es una broma. Hay un par de cosas que los emocionan mucho. ¿Y cuál es la primera siempre? Conseguir que consuman el producto. No logramos hacer que él consumiera los productos. Les garantizo que luego de estos días consumirá los productos. Después de ver a toda esta gente, no tengo idea de si algún día ingresar al negocio o no, pero hay muchas probabilidades de que lo haga. Después de ver lo que vio aquí, hay que seguir contando la historia, haciendo que consuman los productos y haciendo su mejor esfuerzo. Señores, yo no tengo las respuestas mágicas. No las tengo. Pero lo que sí sé es que lo primero que tienes es que arreglar tu actitud. Que la gente se burla de ti. ¿Qué importa? Que la gente dice que no es lo correcto. En el fondo tienes que saber que sí lo es. Saber que usando los productos y haciendo que la gente los use y que luego te comenten lo increíble que son y solo sabrás si eres activo, si empiezas a ganar dinero y consigues a alguien que también gana dinero. Entonces vendrán a decirte, ¿sabes qué? Odiaba mi trabajo en IBM y esto es lo mejor que me ha pasado. Muchísimas gracias. Tienes que saberlo en el fondo y tienes que comprometer, tienes que mejorarte todos los días si te levantas a diario y trabajas para mejorarte porque ese es tu mayor trabajo en Herbalife, ¿de acuerdo? Puedes lograr todo lo que quieras en la vida si no dejas de mejorarte, te pasarán cosas durante el día que podrán desviarte. Habrá gente que te diga que no y te desviarás. Pero tienes dos opciones cuando te desvías. Puedes decir, ¡ay, pobrecito de mí! ¿Por qué siempre me pasa a mí? Puedes seguir lloriqueando, quejándote y sintiéndote infeliz o puedes decidir sacar el mejor provecho que puedas de la situación y hablarle con mayor entusiasmo a la siguiente persona como cuando te entusiastas como eres cuando logras 10 ventas. Entonces, es fácil emocionarse, ¿no? Te diré cuando demuestras tu verdadero liderazgo. Cuando 10 personas te han dicho que no, te sientes mal, 5 de los tuyos te acaban de renunciar, alguien se burla de ti, las cosas no marchan bien, has trabajado dos semanas al diario hasta la medianoche, pero parece que todo se está desmoronando. Cuando puedas dar la práctica y tener buena actitud por medio, tengo que decirlo, fíjelo hasta que sea realidad. Actuando mentalmente, sabiendo que sí se dará, actuando como si fueras a dar tu mejor presentación, como si acabas de hacer 10 ventas, eso se llama buen liderazgo, ¿entienden? Yo he tenido malos momentos en Herbalife y me dieron ganas de decir, hasta aquí llegué, se acabó. ¿Vale la pena seguir haciendo esto? He tenido muchos momentos así en Herbalife. Cuando hice mi primera junta y llevaba la bolsa llena de polvo y les decía a mis mejores amigos, déjenme decirles algo, ellos hirieron mis sentimientos. Habían estado conmigo en dos compañías que quebraron, sabían que me tomaba en serio o perder eso, sabían que era lo único que haría luego de lo que pasó a mi mamá y cuando acudí a ellos fue para pedirles ayuda. Les dije, señores, en serio, las otras compañías quebraron, pero nosotros lo haremos, se dará y será lo más increíble que nos sucedió en la vida. Se acobardaron, dijeron que era una broma y que nunca sería realidad. ¿Creen que no me dolió? Y no pensé que ya no tenía a quién acudir. Luego de aquellos con los que contaba para empezar, dijeron que es una triste broma. ¿No creen que tuve que despertar el día siguiente y ponerme a pensar qué hacer? Les diré lo que hice. Comencé a repartir volantes y a llamar a gente que sacaba del directorio telefónico acudí a los periódicos. Nadie me dijo qué hacer. Estaba desesperado. Decidí que lo lograría a cualquier costo. Tomé el directorio telefónico y me puse a llamar a la gente. Inventaba excusas para hablar con ellos y le llamaba a la gente que estaba buscando trabajo en el periódico. Llamé a Joe. Dijo que era jardinero. Le dije que sabía que buscaba un trabajo de jardinero. Le dije que no necesitaba que podara mi jardín, pero que podía ofrecerle ganar 2,000 dólares extra al mes de su ingreso. Le pregunté si le interesaría verlo y me dijo que sí. Le dije que habría una junta en la noche y lo invité. Esto es lo que tienes que hacer cuando la situación es decepcionante. Esto es lo que tienes que hacer cuando parezca que no dará resultado. Esto es lo que tienes que hacer lo que sea necesario. Eso es lo que tienes que hacer. No empecé con el paquete de distribuidor de 50 dólares con esa actitud. No sé si da resultado. Espero que funcione. Claro que no. Mi vida entera dependía de que Herbalife funcionara. Sin importar lo que dijera mis parientes o lo que dijera mis amigos o las circunstancias, estabas seguro de que lo lograría y punto. Cuando tienes esa actitud nadie puede desanimarte. Nadie puede ser un obstáculo. Te iré lo que quiere la gente que te rodea. Quieren liderazgo. Quieren alguien que sepa que sí funcionará. Quieren alguien que esté tan seguro de que lo logrará. Quieren entrar o quieres irte. Pronto me seguían tres personas. Y pronto me seguían seis y siete. Y pronto había veinte personas siguiéndome. Cielos, después de este par de días miren lo que está sucediendo. Déjenme decirles algo. Dentro de estos tres años no habrá suficientes estadios en Estados Unidos para que quepa toda la gente que vendrá. Espero que un día de estos en la extravaganza tengamos que transmitir por satélite a todos los centros de convenciones no de país en país estado por estado. Región por región. Esto sucederá por todos lados. Y todos decían que esto no podría suceder. algunos de ustedes estuvieron desde hace años y vinieron y dijeron cielos, esto es verdaderamente increíble. Y lo único que tienen que hacer es seguir haciéndolo. Tu éxito a donde llegues en la vida su único límite es tu imaginación y tu trabajo arduo. con razón estoy atascado en mi situación actual en la vida porque lo único que tengo es una imaginación de este tamaño pero será mayor en el futuro y en el futuro del futuro seguirá creciendo y saben que no es broma. El motivo por el que les digo esto es para que no se dejen caer en la misma situación que les sucedió a algunos de ellos que estuvieron en las primeras mutas conmigo. Se lo perdieron entonces, se lo están perdiendo ahora y se lo perderán dentro de un año si no ponen mano a la obra. Tomen las cosas que han estado aprendiendo esta semana tómelas y pongan mano a la obra. No pienses en todo. No te preocupes porque todo no es perfecto. No necesitas que todo sea perfecto. Te diré cómo hacerlo perfecto. Hazlo mil veces. Hazlo diez mil veces. Y no sabía si todo funcionará en Herbalife pero sí sabía que para averiguarlo tenía que intentarlo mil veces. Todo no será perfecto. No llegarás del equipo del mundo al equipo millonario sin cometer anótenlo muchos errores. Y no llegarás al equipo de millonario sin pasar por muchos problemas. Es imposible llegar al equipo millonario sin problemas. Créenme, tendrás más problemas para llegar al equipo de millonario que los tuviste para llegar al equipo del mundo y tendrás más problemas para pasar al equipo millonario al equipo presidente y tendrás más problemas para llegar al club del chairman y si eres suficientemente afortunado como para terminar igual que yo estarás en una situación afortunada para vivir una noche como de la noche. porque así son las cosas. Esto se lo enseñamos el otro día en la clase del club de chairman les dije quiero hablar me preguntaron si podría mejorar las escuelas de supervisor claro que podemos podemos hacer que hablen a la perfección claro que lo intentaremos podemos hacer que los sistemas sean perfectos claro que lo intentaremos aseguramos de que 8000 personas no intenten tirar las puertas exigiendo sus dólares en Orlando ayer por la mañana claro que lo intentaremos les diré algo tendremos algunos problemas entre ahora y cuando lleguemos a los 1500 millones a más problemas tendremos a ir a los 3000 millones así son las cosas anoten esto entre más grande el problema más grande la ganancia si vieran cuantos problemas tengo depende de como visualices las cosas empezamos algunos de los que intentaban organizar dijeron que había demasiada gente y a mi no me pareció yo dije no hay suficiente gente cielos que les pasa en todo lo que hagas lo que importa es como lo enfrentes tienes que enfrentar las circunstancias sacarles provecho y continuar una de las mejores frases que oí de joven la dijo Dick Marconi porque Dick fue como mi seamos francos Dick fue como mi padre en mis inicios yo no tuve padre lo conocí cuando cumplí 21 años y nos dimos un apretón de manos hasta que tenía 28 años y después de eso nunca volvimos a reunirnos finalmente un día lo invité a ir conmigo a mi casa en Maui se imaginan diciendo eso quieres ir a mi casa en Hawái convivamos una semana a ver si nos caemos bien si no caemos bien magnífico si no nos daremos un apretón de manos y se acabó pero en mis inicios no tuve nadie que me guiara Dick fue como mi imagen paterna para mí él ya había ganado mucho dinero había sido muy exitoso vio a un joven salió de las calles que realmente quería lograrlo nos ocurrieron cosas devastadoras a mí en la compañía en 1985 y fue muy desagradable vivirlas nunca olvidaré cuando Dick Marconi me llevó a un cuarto y me dijo Mark te quiero decirte algo si la experiencia no te mata te hará mejor en el 85 aprendí más sobre mi vida sobre la vida y sobre lo que hacía en el negocio al pasar por mis peores épocas no por mis mejores épocas cuando las cosas se ponen difíciles y no marchan bien tu verdadero carácter en la vida cuán hombre o cuán mujer serás es lo que es lo que se demuestra ahí es cuando brilla ahí es cuando más puedes aprender es ahí cuando más puedes enseñarle a tus hijos y cuando más puedes enseñarle a tu línea descendiente ahí es cuando puedes dárselo a tu familia todas nuestras familias necesitan a alguien a quien admirar y no solo nuestras familias empieza familia por familia ciudad por ciudad pero déjenme decirles lo que estamos haciendo en Herbal Life le estamos enseñando al mundo cómo puede ser capaz de vivir en este mundo todos necesitan una guía si observan la situación en el mundo actual y todas las peleas que hay con la gente que no se ama con la gente que no puede adaptarse donde más podría haber juntos en este mundo actual tantos idiomas distintos tantas personalidades diferentes tantas religiones distintas a que todos puedan unirse en un mismo momento con un lazo que los une y al ayudar a la gente a mejorar sus vidas con la nutrición somos los líderes más extraordinarios ejerciendo en el mundo en serio de esto se trata saben no sería magnífico al final de la década de los 70 apareció una nueva personalidad Sylvester Stallone Rocky se convirtió en el héroe de Estados Unidos luego tuvimos a Schwarzenegger Terminator él era el héroe hace mucho tiempo y el héroe era Superman no sería increíble si la década del 2000 los periódicos escribieran necesitábamos un nuevo héroe y Herbalife fue la compañía que brilló en serio no sería magnífico porque de esto se trata Herbalife de convertirse en el héroe cuando vi a una señora en el escenario la otra noche recibiendo su pin por primera vez se imaginan cuánto ha tenido que cambiar la vida de esa mujer imagínense cuánto pesan multiplíquenlo por dos y piensen en bajarlo es asombroso simplemente la clase de comodidad que debe sentir en las piernas en los pies que ya no les duele todo el día es enorme seguramente el simple hecho de poder caminar normalmente debe ser lo más increíble eso es ser un héroe los héroes de la pérdida de peso de Herbalife empezar donde ustedes están y llegar a 5 mil o 10 mil ese es el sueño americano queremos llevarlo por todo el mundo y eso es impactante no podemos perder el sistema de libre mercado en el mundo no podemos perderlo porque la siguiente generación nuestros hijos necesitarán tener algo que admirar y sus hijos y los hijos de sus hijos necesitarán algo que admirar no saben cuánto me emocion ver la convención de niños aquí en donde los niños empiezan a pensar en Herbalife y sus padres están convirtiéndose en ciudadanos excepcionales es increíble saber que nuestros hijos se están educando así con la idea del libre mercado en lugar de ser un esclavo cuyo jefe los humillará no les dará un aumento y los obligará a servirles café todo el santo día estamos haciendo algo increíble por nuestros hijos hay muchas razones para hacer esto que llamamos Herbalife están las razones para hacerlo para bajar de peso por su salud están razones para hacerlo en busca del éxito pero también hay muchas razones para hacerlo por otros para poder ayudar a alguien a bajar de peso ¿a dónde irán para lograrlo? de verdad ¿dónde hay esperanza? hoy en día para que puedan usar algo que los hará sentir bien el negocio de la pérdida de peso en Estados Unidos son 36 mil millones al año ¿a dónde pueden ir y encontrar algo que verdaderamente los ayudará? hay tantos motivos para hacer esto con tal de ayudar a alguien a adelgazar hay tantos motivos para hacerlo quizá dentro de tres o cuatro años si estarás en el crucero si estarás tomando tus vacaciones pero qué tal en las vacaciones del verano cuando alguno de tus nuevos miembros del equipo te diga sabes que nunca había tenido un jefe que me diera algo más que un pago en Navidad ni mucho menos estar en una compañía durante seis o siete meses que me regalara unas vacaciones con todo pago no sabes cuán infeliz he sido no todo el mundo se enferma por sus problemas de sobrepeso no todo el mundo se enferma por sus hábitos alimenticios muchos se enferman porque se sienten infelices consigo mismos ¿me entienden? su falta de energía su falta de ansias de vivir oigan ya que estamos aquí ya que vamos a vivir muchos años y no tener las ansias por vivir la pasión por la vida qué manera más infeliz de vivir 60 o 70 años vamos a lograr que alguien consuma el producto alargarle la vida y la mayoría de ellos creen que serán infelices piensen cuántas oportunidades tienen ustedes para proporcionarles esperanzas a otros y cuánto dinero ganarán al hacerlo y cuántas oportunidades podremos mostrarles hablo mucho sobre los niños pero lo digo en serio cuando vi a esos niños de 8 9 10 años gritando Mark Hughes Mark Hughes me puse a pensar muchos de ustedes aún no se han enterado se me olvida que no todos estuvieron para los del equipo del mundo abrí con no sé de qué edad eran pero eran así de alto esa era su edad y abrí una puerta porque me dirigía a otra junta y quería ver cómo estaban los niños abrí la puerta nunca me había pasado algo así me afectó por completo verdaderamente quería que los niños de las familias estuvieran aquí siempre lo quise pero ahora que tengo a mi hijo a veces me aparte el alma estar lejos de él pero abrí la puerta y los niños gritaron Dios mío Mark Hughes ¿me entienden? y me di cuenta había niños de Israel de Sudamérica había niños de Asia de Australia el simple hecho de poder para ellos a su edad convivir con culturas distintas y saber que juegan con ellos se divierten con ellos se llevan bien eso es mucho más positivo para ellos que ver las noticias y mirar a todos esos chicos peleando eso fue lo que realmente me afectó sé que cuando entre estos salones ustedes me conocen pero no lo esperaba de los niños y pensé que cuando llegué a casa mi niño no me grita en la puerta Mark Hughes Mark Hughes él no lo hace el motivo por el que los niños lo hicieron es que sus papás han hablado de mí y de la compañía y obviamente hubo algo positivo en sus vidas y lo que eso significó para mí es que esos niños deben de vivir mejor y más positivos y pasarla mejor en la vida que antes de que sus padres ingresaban a Herbalife y eso fue impactante para mí lo impactante de ello es ¿saben qué hacían esos padres antes de ingresar a Herbalife? trabajan lo más arduantemente que podían lo hacían lo mejor que podían hacerlo hacían todo lo que sabían hacer todo lo que sus jefes les ordenaba pero el sistema está mal en el sistema en el que estaban no iban a poder tener éxito porque esos sistemas y esas compañías no están diseñados para la libre empresa y para que la gente tengan éxito aquí pueden aplicar el mismo talento y las mismas habilidades y estar con un producto que las modificará la actitud y un sistema que les permitirá llegar tan lejos como quieran de acuerdo a su trabajo y sus esfuerzos de todos los días eso es lo increíble la oportunidad de Herbalife y el sistema tienen que ser una de las cosas más extraordinarias que le han sucedido al mundo y lo más hermoso es que apenas estás empezando ¿cómo llegarán a esas vacaciones? es muy sencillo eso es lo primero es que harán denle a alguien su paquete de negocio internacional de distribuidor repasaré algunas cosas que hicimos ayer para refrescarle la memoria cada una de estas cosas puede parecerles pequeña pero son cosas grandes lo primero que haces es darle su paquete de negocio internacional de distribuidor si estás con ellos debes hacer dos cosas inmediatamente la primera siempre es lograr que consuman el producto lograr que consuman el producto es lo más importante que puedas lograr porque entonces tendrán su propia historia de éxito lo cual les dará el valor y la seguridad para hablar con otras personas acerca del producto lo primero es lograr que consumen el producto lo segundo que debes hacer hacer un reconocimiento por ser parte de la compañía que se lleven el nuevo pin Herbalife es básicamente su pequeña placa de éxito es lo mismo que tú tu pin de equipo de mundo dile colócate este pin en el pecho ahora mismo bienvenido a Herbalife que no se te pase esta parte del paquete del negocio internacional de distribuidor porque si un hombre va por ahí y no se ha puesto el botón todavía ya lleva su pin Herbalife y cuatro de sus cinco amigos le preguntan que no se les pase esta parte del programa recuerden que llevar a alguien a las vacaciones es esto anótenlo son pequeños pasitos de éxito eso es lo que intentas hacer conseguirles éxito en su pérdida de peso conseguirles sus éxitos y metas en Herbalife es paso a paso no es un saltote de aquí al equipo del presidente son pequeños éxitos la siguiente cosa es que debes hacer es lograr que consigan clientes de inmediato lograr que consigan clientes de inmediato y la manera más fácil de lograrlo es cuál lograr que piensen en calificar para el High Five quiero que empiecen a memorizárselo para que cuando les pregunte sea lo primero que les salga de la boca ¿por qué es lo más fácil para lograr que los piensen? porque pueden darles una meta ¿cuál es su meta si califican para el High Five? el único periodo en el que pueden conseguir ese folleto High Five es si lo hacen en los primeros 10 días si tú les hablas del folleto High Five y lo haces ver importante no olvides que ellos solo saben que es importante porque tú lo dices si haces importante el folleto High Five será tan importante como la vacación si tú les hablas de ello si tú no les hablas de él ¿quién lo hará? no muchos si yo tuviera el folleto High Five yo lo llevaría conmigo esta es la razón por la cual conviene que consuman los productos de inmediato esto es clave recuerda que te estoy llevando por un proceso me preguntan cómo los motivo para llegar al equipo del presidente les diré cómo todas las cosas que hago tienen un motivo me gusta que ellos consigan que otros tomen los productos porque cuando logran que otros consuman los productos a veces sus experiencias con los productos son más impactantes que los de la persona que se lo recomendó eso es algo muy importante que puede pasarle a alguien en Herbalife porque no hay una experiencia en tu carrera en Herbalife que sea más impactante que cuando alguien más te dice oye Mary no sé si sepas lo bueno que es este producto esto es lo mejor que me ha pasado en la vida cuando eso le suceda a la persona que tú ingresaste esa persona empezará a creer que Herbalife es mucho más que solamente ganar dinero eso es fundamental porque todos pueden dedicarse a esto por el dinero todos pueden hacerlo solo por el dinero pero les diré que quiero yo cuando ingreso a alguien en el negocio quiero al hombre en la vida de Herbalife quiero a Herbalife dentro del hombre no solo que gane dinero porque habrá muchas cosas que hablen sobre hacer dinero en los siguientes 15 días en el siguiente año o dos o tres años que me ha mantenido encaminado creen que no me han hablado sobre oportunidades de hacer dinero en el año pasado ustedes creen han sido miles no creen que con el dinero que tengo todo el mundo me quiere convencer de donde invertir mi dinero claro que sí pero les diré que me mantiene encaminado saber que toda esta otra gente podría tener la posibilidad de tener esos productos si yo trabajo un día más si cuento mi historia una vez más si yo me entusiasmo al respecto una vez más no tengo tiempo para otra cosa que no sean las oportunidades para hablar del producto por ello lo quiero es que la gente consiga a otras personas rápidamente para que entiendan que se trata mucho más de ganar dinero esta otra cosa que podría utilizar no la olviden es importante cuando tu gente empiece a bajar de peso compra los pines de pérdida de peso del catálogo promocional no te olvides de ellas cuando alguien baje 5 libras dale el pin de 5 libras y colócasela en el pecho no recuerdo cuánto cuestan ¿cuándo cuándo cuestan? 2 dólares 2 dólares para que reconozca a tu cliente y para que tu cliente pueda decir ¿crees? ¿cuántos conocen a alguien? ¿cuántos han estado en otras dietas? ¿a cuántos les ha pasado que la persona que les vendió la dieta luego de que bajaron 5 días 25 libras fue personalmente a su casa y les dijo felicidades Mary por bajar 25 libras esto es lo mejor que te ha pasado en la vida ¿cuántos han tenido esta experiencia? ni uno en este salón ¿se trata de impactar a la gente? creen que la persona que baje de peso dirá esto de Herbalife es increíble eso es lo que quieres que sea increíble así que no olviden esos pines de pérdida de peso el siguiente paso que deben no olviden de este ponte a reclutar la primera línea si ha habido un momento en la historia de Herbalife sería este año nunca habían tenido tantas cosas para ofrecerle a su gente la escuela de supervisor es el mes próximo el día del equipo del mundo las ofertas de viaje en mayo las vacaciones de verano y esas cosas si ha habido un momento para ingresar gente al negocio sería este mes sería el siguiente mes sobre todo después de lo que les diré en los últimos cinco minutos el sábado en serio les diré que quiero que hagan quiero que patrocinen gente la primera línea luego de patrocinar primera línea la gente me pregunta a quien le pongo atención lo que yo hago es decirle a todos sobre todas las herramientas a todos les hablo sobre el plan a todos les digo que pueden sacar todo cuanto quieran de él a todos les doy mi número telefónico y si hay algo que pueda hacer para ayudarle lo haré con gusto les diré con quien trabajo con la gente que me llama de noche y día si tengo a alguien que no me pone atención ¿intentaré hacer que la ponga? claro pero no tengo tiempo para ponerle atención a quien no la pone los que dicen Mark enséñame hacerlo dime cómo hacerlo quiero hacerlo enséñame qué hacer con ellos si trabajaré en cuanto me demuestran interés lo que hago es trabajar la línea descendiente con ellos lo más rápido que sea posible lo primero que hay que hacer es reclutar la primera línea ¿cómo seguir a tanta gente? ya te lo han explicado consigue la primera línea pasa a la línea descendiente rápidamente tu siguiente meta con ellos es presentarles las escuelas para supervisores a quien tengas que es supervisor háblale acerca de las juntas del equipo del mundo y que es lo más importante de lo que hablarás las vacaciones serán gratis en agosto porque para todos los presentes les diré algo si patrocinas a muchos de primera línea ¿cuántos tienen 10 de primera línea que ya patrocinaron? no bajen las manos ¿cuántos de ustedes entre los 10 que patrocinaron tienen ya un supervisor? anoten esto así es como se logra que la gente califique para las vacaciones del verano ¿por qué? porque lo único que tienes que hacer quiero que pases a la siguiente fase concéntrate a conseguir supervisores de primera línea no te preocupes si no entiendes ahora confía en mí si funcionará en un año cuando recibas tu cheque te lo vuelvo a explicar empieza a generar supervisores de primera línea no pienses en todo lo que sucede que haces mal que haces bien olvídate de eso este año no tienes tiempo para pensar en eso consigue supervisores de primera línea y créeme cuando tengas supervisores de primera línea háblales acerca de ser miembros del equipo del mundo y lleva los fines de semana de liderazgo del equipo del mundo alguno de tus supervisores de primera línea dirá no lo puedo creer tengo que ver a Alan Lawrence y cómo funciona el asunto tengo que ver a Gary de Bravander tengo que ir los fines de semana de liderazgo algunos llegarán ahí sigue generando supervisores de primera línea lo que harás con estos supervisores de primera línea será hablarles acerca de llegar a ser que miembro del equipo get muéstrales a dónde ir para ser miembro del equipo millonario si tienes a alguien que dice que tiene que ir a Puerto Rico de vacaciones si tienes a alguien que dice que muere por ir al Garvey en Europa y al Club Med que dice que literalmente ansía ir a Costa de Oro que mostraría yo a diario ¿has visto a Bermudas? es increíble sé que quieres ir a la Costa de Oro pero las Bermudas son mejores Jack yo le hablaría de las Bermudas todos los días para mi persona que lo único en que piensa en las Bermudas es Bermuda 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 yo únicamente le hablaría de esto ¿has visto la gran barrera de coral? ¿has visto la isla Amman y le mostraría la videocinta? es lo único que tienen que hacer seguir generando supervisores de primera línea y créanme en la extravaganza del año próximo entenderán de que estoy hablando a los que les guste eso háblales de vacaciones en la isla Amman es lo único que deberías hacer entre ahora y el verano créeme durante el verano te diremos que hacer en los siguientes seis meses no habrá duda sobre este programa para cuando llegues a la extravaganza el próximo año y suban el escenario todos ustedes con el pin del equipo del presidente para aquellos que aún están en la clase del club de chairman se los voy a explicar una vez más primera línea pero cuando digo primera línea hay muchos que se confunden algunos de mis mejores miembros del equipo del presidente me han dicho Mark me va muy bien este mes tengo 47 supervisores si pero cuantos de primera línea mínimo 15 no cuantos de primera línea al menos 4 no dije primera línea cuantos entonces ninguno ese es el punto supervisores de primera línea no significa que uno que tu ingresas tiene 4 y tu cuentas los 4 eso es primera línea no de acuerdo la gente de primera línea significa que tienes que hacer algo muy triste llamado trabajar pero requiere de mucho trabajo de repetirlo una una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y luego cuando te hartes de hacerlo seguir haciéndolo una otra vez y otra vez y otra vez y cuando te hartes de hacer eso seguir haciéndolo una vez otra vez y otra vez anoten esto esto ha sido difícil de entender pero todo en la vida es no hay problema y todo será no hay problema si sigues haciéndolo una vez tras otra vez y otra vez y otra vez y hay algo que lo quiero que le pongan mucha atención no se distraigan con toda la gente de Herbalife hay mucha gente que viste este fin de semana o estás sentado con alguien al que ves mucho mejor que a ti y te preguntas ay caray por qué por qué a mí por qué no me va tan bien como esta persona que estoy haciendo mal y esto y aquello no te preocupes por eso te iré en qué preocuparte tú hacer tu mejor esfuerzo a lo diario y hacerlo mejor el día siguiente mientras lo sepas de tu corazón y tú puedas verte de frente en el espejo sabiendo que hiciste tu mejor esfuerzo entonces no te preocupes por los demás no te preocupes si los demás les va mejor que a ti qué importa si estás orgulloso de lo que haces si estás orgulloso de lo que sucede al diario eres el único que puede decidir al diario si estás haciendo tu mejor esfuerzo si te sientes bien donde estás y solo digo porque he visto distribuidores que se distrajeron solo porque otros subieron siéntate bien contigo mismo siéntate bien donde estás y si quieres mejorar las cosas solo tienes que verte al espejo y mejorarlas tienes que entender que son los presidentes que son los directores de tus distribuidores independientes de Herbalife ¿de acuerdo? cada uno de ustedes tiene el poder de mejorar las cosas para sí mismo y quiero que que se vayan de aquí con esto en algo muy interesante que me sucedió estuve en una cena hace dos semanas ¿cuántos han oído hablar del General Schwarzkopf? estuve en una cena con General Schwarzkopf y fue increíble escuchar sus palabras y estuve hablando del liderazgo y qué se siente ser un líder mundial verdaderamente se ha convertido en una figura increíble y poderosa para todos por todo el mundo con la situación que estuvimos durante Operación Tormenta del Desierto si todos se recuerdan y él habló sobre qué se siente tomar el mando y auténticamente tomar decisiones y dijo nos había hablado una hora acerca de cómo ejerce su liderazgo y además y cuál me pareció sumamente emocionante por el final dijo me gustaría explicarles las reglas 13 y regla 14 al terminar mi presentación y me pareció que le encajan de maravilla pero a mí también y sin duda alguna les encajarán de maravilla porque todos ustedes son líderes dijo cuando me pusieron al mando de todo el ejército de Estados Unidos etcétera iba a tener bajo a mi mando a 650 mil hombres y mujeres por todos Estados Unidos dijo que el simple hecho de pedírselo fue extraordinario pero dijo que el hombre que fue general antes dijo solo lo conocí unos minutos y me dijo general Schwarzkopf y respondió si señor le dijo quiero darle esta posición ya estoy muy ocupado tengo que ir a Europa el próximo mes y luego iré a la costa del pacífico y luego estaré en Sudamérica y regresaré aproximadamente en dos meses y medio felicidades por ser nombrado para estar al mando de los hombres y mujeres más orgullosos sobre la faz de la tierra 650 mil de ellos están bajo su orgullo mando adiós y les dijo espera un momento no sé mucho acerca de hacer con ese trabajo antes de que se marche me puede explicar sobre el proyecto de la ley 17 que ha estado debatiendo el congreso los últimos 7 años tengo que saber qué hacer sobre ese tema en particular afectará a 100 mil de los nuestros en las siguientes dos semanas y le respondió general Schwarzkopf me tengo que ir no olvide la regla 13 adiós y le dice general antes de que se marche no tengo la menor idea de que es la regla 13 por favor instruyame y guíeme le responde escuche cuando lo hayan puesto en control anoten esto cuando lo haya puesto en control tome el mando y le dice un momento es lo único que me va a decir de verdad necesito un buen consejo sobre qué hacer con los 100 mil que serán afectados le dijo general Schwarzkopf entendió lo que le dije me tengo que marchar regla 13 y le dice no lo puedo ni creer que me den ese trabajo con toda esta gente sin saber cómo tomar esta decisión y lo único que me dirá es la regla 13 responde le daré algo más y luego me marcharé regla 14 pregunta ¿qué es eso? responde enfrente lo que enfrente cuando tenga que tomar estas decisiones haga lo correcto y todo saldrá bien y dijo ¿saben qué? en esta experiencia aprendí algo muy extraordinario me dieron el control de sobre 650 mil personas y yo no sabía cómo tomar esta decisión pero de ese hombre aprendí algo en unos minutos a mí me pusieron en control y yo tenía que actuar de inmediato lo siguiente que fue sabía que teníamos a mucha gente en el sistema y si manteníamos las metas claras y las llevábamos a cabo toda la gente haría lo correcto lo único que les puedo decir mucha gente me ha preguntado cómo hice el trabajo que hice lo único que sé es que tomamos control actuamos y continuamos haciendo lo correcto y eso es lo único que tienen que hacer ustedes para continuar con su distribuidor de Herbalife y su situación del equipo del presidente lo único que tienen que hacer es seguir con el negocio solo tienen que hacer las cosas todos los días solo tienen que seguir haciendo lo correcto y qué más correcto podría ser que lo que hacemos aquí ayudar a la gente con su salud ayudar a la gente con su vida ayudar a la gente cambiar todo estamos haciendo lo correcto con su salud